¡Qué bien! Bueno, bueno, pues comienza bien con el drive el español, 40-15 puntos y 1-0. ¡Qué bien! ¡Qué bien se coloca Rafa en esa derecha! Tiene tendencia a tirar muchas a la zona del revés. Últimamente está apoyándose muy bien con esa, la zona de derecha. Y tiene a los rivales en estos momentos bastante despistados. Ante Marcos Vandatis, 1-6-5 en el segundo set. Otra subida de Yusny. Bueno, ataca el ruso, pero una vez más Nadal le gana la partida en ese juego agresivo en la mediatista. Aquí indirectamente le está invitando a subir. Yusny tiene buena volea, no es un gran voleador clásico de saque-volea, pero puede volear bien. Pero ahí lo tiene un poquito vendido y te juega en esa clásica cortita que sabes que estás casi muerto porque con un jugador como Rafa te va a pasar. 15-40. Nada más comenzar el partido ya tiene problemas. Yusny con el saque, dos bolas de break por salvar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Rectificó! ¡Atacó con el revés! ¡Magnífico, Rafa! Bueno, hoy quedó muy atrasado del tema del hospital. Aquí lo tenemos ya enchufado en el partido 2-0. En el momento sí, yo también te lo decía un poco al principio. Yo sí que creo que es muy importante esto, sobre todo para la cabeza de Rafa. Porque por más que considero que es un jugador que es un privilegiado mental... ¡Vaya ataque con el revés de Yusny! Y aguanta bien Rafa la cortada y bueno... ¡Oh! ¡Qué punto hemos visto ahora! Y cómo se quedó ahí clavado Mikael Yusny porque no pudo llegar en condiciones a esa gran dejada de Rafa Nadal. Increíble esa defensa de derecha de Rafa y luego que hábil ha estado aquí porque se ha dejado... Fíjate que va a pasar a un centímetro de la red. Se queda muerta y Yusny es un atleta, ¿eh? Porque lo que ha hecho... ¡Me dios, espagat! Aquí se va a ver. Está patinada. Si no estás bien de abductores... Se te rompe todo, ¿eh? Si más de uno se hubiera quedado roto. Vamos. Bueno, ahí le intentaba hacer probar su propia medicina a Nadal. Cómo se giró para conectar ese drive y si se lleva el punto... Aquí hay que hacerle un buen momento a Rafa. ¡Vaya puntazo de Nadal! Nos gustaría verlo repetido a cámara lenta ese punto porque... Aplaude aquí Sebastián Nadal, el papá de este fenómeno. Aquí lo vamos a apreciar repetido. ¡Ahí cómo se giró! Y ahora ¡pam! El revés con el cual le hace un agujero a Mikael Yusny. 40-0. Hombre, ha sido increíble. Ha tenido dudas de si meterla por debajo. Pero se ha dado cuenta que la podía meter por el lado y después el pase que le mete. Cómo contraataca Rafa. Cómo ataca ahí. Vaya punto la dejada y no llegaba Yusny. Vaya punto porque estaba ya asfixiado en el fondo de pista. Había buscado bien el golpe profundo Yusny pero Nadal se sacó de encima esa presión. Y fue al contraataque y se llevó esa última dejada para adjudicarse el 1-0. Bueno, es que para mí lo mejor, lo que más está destacando Rafa, sobre todo desde Indian Wells hace aquí, es que él tiene obviamente unas defensas espectaculares, pero está incrementando su juego agresivo muchísimo. Y en este punto se ha podido... Uy, ahí engañó totalmente a Yusny. Le dijo, ¿va por allá? Pues no, por el otro lado. Uy, vaya dejada. Ahí lo tiene Rafa. Ahí cayó en la trampa. Mikhail Yusny que vuelve a tener un hit. Y aquí tenemos otra vez el segundo servicio al ruso. Ahora sí que lo va a ganar. Y con qué grito, con qué grito ha soltado la fiera. Sonríe Yusny con ese detalle simpático, extrovertido. Tenía ganas de darle fuerza a la bola. Antes necesitó tres golpes en la red. Ahora, y que o cusilo ya, o Rafa estará otra vez devolviendo la pelota en el fondo. Sonríe también su entrenador Borisovkin. A veces tonterías de estas hacen que el puto... Se equivoca Yusny, se equivoca Yusny ahí. Vamos a ver el globo. Bueno, tenía peligro, pero Nadal estaba ya por todas en la red para smashear ese 15-0. Vamos a ver el globo. Qué bien. Tampoco la volea de revés. Rafa Nadal es envío de Yusny. Sí, es que ha tirado un revés buenísimo. Se ha colocado con su derecha y aquí quiere hacer una dejada que le sale mala. Pero después está muy atento Rafa. Y la verdad es que está ganando dobles esta semana también con Carlos Moyá. Oye, 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 oye. ¿Dónde envió esa bola Rafa? Bueno, pues ahí lo tenemos otra vez a la carga. Con décima pelota de rotura. En este 10 se ha convertido hasta el momento. Ahí tenemos la repetición. Efecto de fuera, adentro a la línea limpia. Qué aceleración. La sacaba a 202 por hora. Le ha metido un golpe a la derecha y luego se la saca. Ahí había sacado de pista totalmente Rafa. Con ese resto. Al cuadro ruso. Nada a 15. ¡Ah! 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 Bueno, pues aprovecha esa bola que quedó muerta tras tocar la cinta de la red. El mayor... ¡Ah! 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 Ha conseguido hoy ni más ni menos que catorce puntos ya quince. Y por tanto con treinta, cuarenta. Ahí tenemos Matchball a la vista para el español. ¡Ah! 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 Ha conseguido ese decimocuarto triunfo consecutivo aquí sobre la arena del Foro Itálico! ¡Ah! Y a partir de ahí vendrá...